CZ Jajaja Wow Ramiro con tu 60 Scorpion Vamos a ver ¡Epa! ¡Eh! ¡Mamá! CZ Scorpion Evo 3S1 9 milímetros ¡Hola amigos! Bienvenidos a su canal Campo de Morrición A la gran familia de Campo de Morrición Y no olvides pasar por campodemolición.com Selecciona 3 de ellos Pero vas a pagar por 2 porque uno es gratis Y no olvides la última, la nueva Campo Exclusivo.com Chequeate ahí para que seas parte de esa familia ¿Ok? Que es algo privado Algo que podrás tener una comunicación directa Y vas a estar viendo videos Que incluso no ves o no vas a ver nunca En el canal de YouTube porque somos censurados Así que ahí es donde vamos a estar Dando información que no podemos dar a través de esta plataforma Así que ya saben Campo Exclusivo.com Y gracias una vez más Aquí le traemos esta belleza Pieza ¿Qué es esto? Una CZ Scorpion Ahora tienes todo el derecho a hablar y habla todo lo que tú quieras Esto porque esto es tuyo Yo no sé nada de esto Agarra Y tiene dos miras CZ No, no, no Agarra, agarra ahí Agarra ahí Y ve para allá y enseña No, no, no No, no, no ¿De qué? Vamos Dale No, no, no Ramiro A mí me gusta dispararla Habla si esa es tu herramienta No, no, no Eso no importa Es una CZ CZ Una CZ Scorpion Una CZ Escorpion Una CZ Una CZ Scorpion Yo sé menos de esto que tú Yo esto no sé nada Y esto Después la gente en el canal me dice Tú no los dejas hablar Por eso cuando nos dejas hablar Estamos todos nerviosos Bueno, pues entonces hablen Bueno, pues esto es una CZ Scorpion Scorpion Evo 3S1 Que por supuesto Tú le pusiste esto Es el 9mm Este ya venía El 9mm Esto es un pistol Pistol 9mm Esto es un pistol 9mm Le pusiste un Holosun S Que ese es un 507 C Que tiene para cargarse Con la luz solar Y carga la batería Ves ahí adelante Ves ahí adelante Porque aquí nadie está entendiendo Lo que estás hablando ¿Qué es lo que es solar Y qué es lo que no es solar? Esto Esto La mira que él le puso ¿Qué tal se la pusiste tú no? No vino con ella Sí, yo se la puse Tiene aquí para Que cargue la batería Por el sol O por la luz No tiene que usar La energía de la batería Por aquí se va cargando Vino con estas miras Estas miras Sí, estas son originales Estas son las originales Las miras originales Se ve en la cámara Las miras originales Son estas dos Esta y esta Pero él le puso esta Ponlo de lado Le pusiste una linterna También Este maestro es piqui No, porque la gente Porque le ha dado 20 vueltas Y la gente no lo va a ver Ahí, se dobla Este dispara así también Sí, también Incluso él viene sin nada Ah, él viene sin nada No, él no trae O sea que tú Si le quitas este pasador Que tiene aquí Sí Se lo puede quitar Y se queda así corto Correcto Ya Está bueno No, y tira muy bien Tira especial La verdad Tira especial Pero bueno Vamos a hacerle aquí al profe Para que él hable más Que él sabe más que nosotros No, yo no sé nada de eso Si yo casualmente Bueno, por lo menos ¿De qué color es? ¿De qué color es? Bueno, como ven Es mi color favorito Mire Es el color favorito De él Que es el color ¿Cómo se llama esto? Coyote 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 Ok Ok A ver A ver A ver A ver A ver Que ustedes lo dijeron todo 9 milímetros SZ Tiene una mira Ah, es la misma que tienes tú en el Chihuahua La misma es 407 Esta es 507 Ajá, este es 507 Que se carga con energía solar Eh, wow No Se enciende cuando hay movimiento Sí, se enciende cuando hay movimiento Es táctico Algo bien táctico Algo bien Bien Él normalmente viene con cargador de 20 De 20 ¿De qué? De 20 Tiene aquí la ventaja Mira, puedes subirlo aquí Y tenerlo ahí Y se queda ahí Y eso es lo que nosotros vemos en las películas, ¿no? No lo hacen Ah, eso es lo que hacen los muchachos en Hollywood Exactamente Pero bueno, esto es un Hollywood privado aquí Esto, ¿qué más? Viene con un cargador de 20 Pero ya se le puede poner uno de 30 Uno de 50 Este es de 30 Sí, ese hay que comprarlo aparte Ah, él venía con uno de 20 Y este de 30 No son nada baratos estos Sí, eh Esto es de 30 por el Chile O sea, él viene con uno de 20 Él viene con uno de 20 Exacto, que te lo están limitando ya Sí, exacto Ok ¿Qué más pueden decir? A ver si me pueden limitar esto también ¡Oh! A ver, ¿qué más pueden decir? No, pues es todo Usted tiene el escorpión ¿Eh? Usted tiene el escorpión en la bolsa ¿Quién, yo? Sí Lo que usted tiene en la bolsa es una navaja escorpión ¿Esta? Sí ¿Estás parado que tú me regalaste? Por eso es una navaja escorpión Ay, yo que sabía de esto ¿Dónde dice el escorpión? No, lo voy a hacer para acá No le voy a dar para chorrar Me huele el bigote No sé Ah, ¿esto es escorpión? Sí No, no sabía yo que era escorpión Yo sé que está muy bueno Y sí, le huele el bigote a cualquiera Sí, está tremenda cuchilla Es tremenda cuchilla Esto es la que afeita Esta mañana me afeite con ella Y no sé ni crema ¿Qué más podemos decir de este equipo? Bueno, hasta ahí es todo lo que sabemos de ella Para la defensa de la casa está muy buena Para la defensa del hogar Yo prefería mejor esto que una pistola realmente ¿Sí? Sí, sí, bastante ¿Por qué le ves a esto que sería mejor? No, porque Eso deberíamos dejarlo para hacer un video Esto lo pone usted donde va a pegar bien rápido Rápido, rápido Sí Y estamos hablando de un cargador de 50 El que debería tirar con esto soy yo Usted no me deja a mí tirar Déjame ver si yo A ver Y tiene esta linterna que es A ver Bastante ahí Tremenda luz Esto está interesante Esto deberíamos hacer un comparable Con el juguete mío Porque definitivamente sería una excelente opción Para la defensa del hogar Claro que es Para mí me parece que Bueno, los que tengan la La posibilidad La posibilidad De podérselo comprar Está muy bueno Está buenísimo Pero sería bueno hacer un video Compararlo con la suya ¿Vamos a seguir tirando con esto o no? Vamos a compararlo con la suya Para ver qué tan bueno es tirando de cerca Uno y otro Ahí Ah, tirando allá de cerca Con las balas que se fragmentan Exacto Oye, eso estaría interesante ¿No? Sí, claro Así que nada, amigo ¿Qué les puedo decir? Una vez más Que no olviden pasar por CampoMolicion.com Para que seleccionen Tu pulo de preferido Pero no dejes de pasar Por CampoExclusivo.com Para que te unas a esta familia Donde ellos no podían faltar Y ya son parte de ellas Que iba a ser el canal de los monstruos Uno, dos, tres Tres monstruos ¿Qué pasó? ¿Qué tiene que ver los canales de los monstruos con esto? Somos unos monstruos tirando Ah, no Yo pensé que andaba por otro lado No, no Somos unos monstruos tirando Unos monstruos tirando Ya Ah, ok Pero por los fuegos, ¿no? Por los feos que estamos Los tres Así que nada, amigo Unos pelones Unos prietos Un pelón Un pelón Un prieto Y un viejito de Mediquea Así que no olviden Uno todo desbaratado De la cintura Yo no Estoy hecho leña hoy Así que no olviden No olviden de pasar por CampoExclusivo.com Y ya te digo Por 997 Sería bueno que fueras parte De esa familia Que se está empezando a crear Ya que por ahí Si les podemos traer Y les podremos responder Incluso Haremos videos en vivo Donde tú Por ser parte de ese grupo Pues tendrás una comunicación Más directa Conmigo, ¿no? A través de CampoExclusivo Punto com Gracias, amigo Que Dios me los cuide Que Dios me los bendiga Y nos vemos en el próximo Entrevisto para arriba Gracias Y este fue el gatillo Así mismo es Dale, vamos a hacer el otro Mam